Hola, soy Marco y te muestro este sombrero a que soy un vaquero Estamos acá con... Yo, Juan Bautista Mi sobrino o primo Primo y mejor amigo de toda la vida Hoy vamos a hablar sobre los primos y amigos Si, primo y amigo, una idea muy genial tuviste Siempre tenés videos genial ¡Feliz! Tomalo por favor Antes de ver el video, por favor suscríbase, denle muchos likes Porque yo le di muchos likes, muchos likes a todos Y besitos, besitos, besitos Y yo les quería contar que en enero de 2019 Voy a hacer un canal y bueno, voy a hacer un canal Así que... Suscríbanse Bueno, vamos a hablar sobre los primos que ya dije Ahí está mi hermano Ahí está mi hermana Ahí lo voy a dejar en el canal en la descripción Y su amigo, bueno acá Bueno, vamos a hablar sobre los primos Los primos son como... Sí, como los mejores amigos Siempre van a tu lado, siempre te ayudan Siempre te ayudan, siempre te dan like a los videos Y se suscribe Bueno, por ejemplo Bueno, por ejemplo En el colegio, o sea en la escuela Estaba con tu primo, pero te hacen bullying Tu primo y hace esto A ver, vamos a hacer eso Le está molestando ¡Ey! Te jada de mi primo pa! ¿Está bien primo? Bueno... Bueno, así... Así es... Así toda la vida y eso Me caí... Bueno... Bueno... Lo siguiente es... Lo que hay muchos primos Muchos primos ¡Alto! ¡Alto! ¡Gordo! ¡Bajito! ¡Alto de dos metros y musculosos! ¡Alto de dos metros y musculosos! ¡Alto de dos metros! Y... ¡Esto fue el video de la semana! ¡Si tú! ¡Si! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscríbanse!